La Biblioteca Municipal durante este verano ha estado realizando distintos talleres para niños y adultos. René Pinilla, encargado del programa regional de Biblioredes, destacó la presencia de interesados en conocer las nuevas tecnologías de la información. Nosotros más o menos tuvimos una visita de unos 100 usuarios en promedio que tomaron diferentes cursos, desde cursos de alfabetización básica, Excel, Word, PowerPoint, Publisher. Y en ese sentido tuvimos buena acogida de parte de la comunidad, buena asistencia igual, compromiso de parte de los usuarios. Por lo tanto nosotros esperamos que este año, que en 2013, esperamos tener una buena concurrencia. Estos cursos son gratuitos, abiertos a la comunidad y están disponibles en distintos horarios para que grandes y chicos aprendan de computación. Finalmente la Coordinadora Regional de Bibliotecas Públicas, Claudia Póveda, hizo el llamado a concurrir a la Biblioteca Municipal. Hay que hacer la invitación como siempre a la biblioteca, a recibir y a ver los nuevos títulos que están llegando también. Nos acaban de llegar unas cajas de libros arriba. Así que como siempre este es un espacio de encuentro y de bienvenida a la ciudad de Coyhaique y también a muchos turistas que también nos han visitado y han aprovechado de informarse de la región.